Bien, estamos vía Skype con Shamil Tahir, analista político, magíster en estudios políticos latinoamericanos. Gracias por estar con nosotros en hoy en el mundo, Shamil. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Shamil, bueno, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Ya llevan más de 50 días de protestas por parte de las personas en contra del racismo después de la muerte del afroamericano George Floyd. El presidente de Estados Unidos ha anunciado unas estrategias que, por supuesto, han sido polémicas, controversiales, ya que se dice que hay agentes enmascarados, en uniformes, sin identificación, deteniendo a manifestantes y transportándolos en vehículos tan poco identificados. Esa es la denuncia específica. Y entonces queremos que usted nos aclare el panorama de todo lo que está sucediendo en estos momentos en Estados Unidos en cuanto a este tema. Ok, de todo. A ver, yo creo que lo primero que hay que aclarar es que Estados Unidos es un sistema federal. Entonces, el gobierno nacional no tiene la misma incidencia que tiene, por ejemplo, un gobierno local en los asuntos locales. Entonces, a partir de ahí, pues lo que ocurre es que Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump han estado interviniendo de manera recurrente en asuntos que normalmente en Estados Unidos tratan las autoridades locales de manera autónoma. Entonces, y eso también tiene que ver con que estamos en un año de elecciones y que Donald Trump pasó de un 45% de favorabilidad a casi un 39% de favorabilidad y que Joe Biden, que es su rival demócrata, está a 15 puntos arriba de él. Entonces, pues, ¿qué está haciendo Donald Trump en estos más de 50 días de protestas sociales? Pues está recurriendo a la fórmula que le hizo ganar las elecciones hace cuatro años, que es la radicalización hacia la extrema derecha. Entonces, está acusando a todos los que están ejerciendo su derecho a la protesta social de izquierdistas radicales, de gente intolerante, de criminales. De hecho, lo que pasó en Portland tiene que ver con que intervino el Departamento de Seguridad Interior, que es algo similar a lo que era el DAT acá en Colombia. Entonces, pues muchos líderes políticos en Estados Unidos y muchos líderes de los movimientos sociales en Estados Unidos, pues, alzaron su voz de protesta. ¿Por qué? Pues porque fue tal cual, o sea, agentes de estudios de civil metiendo a carros sin identificación oficial a ciudadanos que estaban ejerciendo su derecho a la protesta social. Entonces, eso es igual a lo que ocurría en los regímenes nazis o fascistas en Europa hace ya muchísimo tiempo. Si justamente usted la denuncia, específicamente en una carta que escribieron funcionarios locales de protesta a las autoridades federales, dicen Estas acciones están fuera de control, reflejan más las tácticas de un gobierno dirigido por un dictador, no del gobierno de una república democrática constitucional. Es justamente lo que usted nos está explicando. Es decir, de acuerdo con esto, entonces, el presidente Donald Trump cree que realizando acciones más dictatoriales puede llegar a más público. Puede ganar las elecciones, ¿sí? Saltándose todos los límites institucionales, haciendo caso mismo a las normas, pues, que por costumbre han respetado los funcionarios públicos en los Estados Unidos, independientemente de su partido. O sea, radicalizando la sociedad y apelando al extremismo. Hay que recordar también que Donald Trump ganó las elecciones, no por la mayoría de votos, sino por la mayoría de los grupos del colegio electoral. Entonces, Hillary Clinton realmente ganó en términos de mayoría ciudadana, pero él ganó mayor cantidad de puestos en el colegio electoral. Entonces, Donald Trump está apelando a eso, a disputar el electorado en los estados clave, Florida, por ejemplo, y es consciente de la crisis. Y a partir de ahí, pues, entonces, está radicalizando su discurso. Digamos que también, siendo el jefe de estado, pues, puede, de todas maneras, saltarse todos los límites institucionales, porque realmente era una cuestión de costumbre. No era una cuestión de que, no es que tenga un funcionario paralelo a él que lo pueda detener. Además que en el Congreso, el Congreso de los Estados Unidos, pues, realmente eso está partido prácticamente en dos. O sea, hay casi los mismos congresistas demócratas que republicanos. La diferencia es mínima. Y eso también ayuda a que, pues, no haya un control real. ¿Cuáles son los estados en donde han continuado estas protestas que ya llevan más de 50 días? ¿Tenemos Portland y tenemos otros estados? Prácticamente es en todos Estados Unidos, pero en las últimas dos semanas, digamos, el lunes, creo que fue la rueda de prensa en donde Donald Trump amenazó y señaló específicamente a las alcaldías demócratas de las ciudades muy grandes. O sea, Atlanta, Nueva York, de diferentes ciudades en donde específicamente dijo que la izquierda radical no es capaz de controlar a los criminales, entre comillas. Las comillas son mías. Y que si eso continuaba así, pues, que él iba a intervenir con tropas federales y con los agentes del Departamento de Seguridad Interior. Digamos que protestas por todos Estados Unidos, unas mayoritarias que otras, pero pues las más visibles son en las ciudades grandes, en las ciudades como emblemáticas de los diversos estados. Atlanta, Chicago, Nueva York. Chicago, por ejemplo, es una ciudad que siempre ha tenido, pues, una historia de conflictos raciales y conflictos sociales muy fuertes. La primera dama de Michelle Obama, la primera dama, viene allá también. Entonces, son ciudades como emblemáticas, que en la mayoría son gobiernos demócratas. Y que no de hoy, sino de prácticamente los últimos cuatro años, han establecido medidas en contravía del discurso del gobierno nacional. Por ejemplo, han sido ciudades que han acogido a los migrantes ilegales. Y han dicho que en esas ciudades se pueden sentir protegidos. Se han declarado ciudades de santuario para migrantes ilegales. Pero en toda esta situación, ¿qué es lo que dice la Casa Blanca? Ellos, específicamente, han calificado a los manifestantes de mafia violenta y anarquistas. Y, pues, esa es la manera como de justificar estas acciones. Pero, ¿qué más dicen ellos al respecto para justificar esto que están haciendo? No, pues, que son los culpables del aumento de la criminalidad. Y que están poniendo en peligro el orden y el respeto por la ley. Eso también, pues, es un poco curioso porque finalmente están colocando el foco en un sector de los que están protestando. Que en algunos casos sí han sido protestas violentas. Pero están dejando de lado, pues, todo el resto de los grupos violentos que son de extrema derecha. O sea, la mayoría de los atentados, de la violencia en Estados Unidos en los últimos años ha surgido en grupos de extrema derecha, en grupos racistas, en grupos que reivindican, por ejemplo, los principios de la Confederación del Sur de los Estados Unidos. Y son grupos que han venido creciendo y han venido fortaleciéndose precisamente por el gobierno de Donald Trump. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pues, están radicalizando la sociedad y están diciendo mentiras al igualar la protesta social con el aumento de la criminalidad. Para muchos el aumento de la criminalidad tiene que ver más bien con la desigualdad social. Con un país que está en crisis, con un país en donde está aumentando muchísimo el desempleo, con un país en donde millones de personas están sin seguridad social y, pues, sin certezas para poder vivir dignamente. Shamil, ¿qué dicen las autoridades de Portland frente a esto que está haciendo el presidente Donald Trump? La gobernación de Portland demandó por inconstitucional las medidas del gobierno de los Estados Unidos. señaló en una rueda de prensa en estos días que, pues, que era simple y llanamente propaganda electoral, pero que no dejaba de ser preocupante que, pues, que el gobierno de Donald Trump interviniera directamente y, pues, violara el derecho que tiene cualquier ciudadano de cualquier república democrática a protestar cuando algo, pues, no le parece que está bien. Frente a esto que usted menciona, que, pues, con esto se viola el derecho a la protesta, quiero hacerle una última pregunta y es, ¿es legal esta estrategia que está utilizando el presidente Donald Trump? Habrá que ver qué dice la Corte Suprema de los Estados Unidos al final, digamos, la respuesta, por ejemplo, de la gobernación de Oregon o, por ejemplo, la respuesta de la alcaldía de Nueva York, pues, no van a frenar al presidente de los Estados Unidos. Todo esto se tiene que leer en el marco de la campaña electoral y en el hecho de que, pues, las encuestas dicen que Donald Trump está por debajo de Joe Biden. Todo esto se tiene que leer en eso. Pero al final las instituciones no tienen una respuesta a ese problema porque, como dije ahorita, no hay un control institucional al presidente de los Estados Unidos y hasta históricamente los presidentes se han comportado en el marco de la costumbre, pero, pues, el presidente actual no lo está haciendo. De, pues, una última cosita. En una entrevista que hicieron hace unos días que le hizo Fox News, dijo que todavía no sabía si iba a aceptar los resultados. Y eso ni siquiera, y eso no había pasado nunca. O sea, es el primer presidente de los Estados Unidos que dice que todavía no sabe si va a aceptar los resultados de las elecciones. Bien, pues, nosotros le agradecemos a Shamil Tajire, que es analista político, magíster en estudios políticos latinoamericanos. Gracias por estar con nosotros en hoy en el mundo y, pues, por aclararnos y ponernos en contexto lo que estamos subiendo en Estados Unidos con estas protestas. Bueno, gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Bien, Shamil. Gracias a nuestros televidentes. Los invitamos para que continúen con nosotros. Ya saben que nos pueden seguir en Instagram o en Twitter. Nos encuentran como arroba cable noticias y como arroba la chilito y pueden enviarnos sus denuncias ciudadanas. Lo pueden hacer a mi cuenta arroba la chilito o a nuestro correo hoy en el mundo arroba cable noticias punto tv. Pausa y ya volvemos. Ustedes están viendo cable noticias 24 horas de información.